Bien, gracias. Bueno, la fracción de Liberación Nacional dio este informe en conferencia de prensa, lo dio a conocer. Un informe que fue preparado por la Universidad Nacional y que según destacó el jefe de la bancada, Carlos Ricardo Benavides, ha permanecido casi que en secreto, así lo dijeron, por unos tres meses. A continuación, el líder de la bancada, Verde Blanco, nos detalla sobre los alcances que puede tener esta situación por lo que es la explotación indiscriminada con el uso de mercurio en esta zona de Crucitas. Resalta que hay entre cientos y miles de horeros que han estado en el periodo de estudio extrayendo ilegalmente oro durante el día y la noche y que se localizan las afectaciones en humedales, donde quiebran y lavan el material rocoso en las quebradas, socavan las raíces de los grandes árboles, botan el bosque de ribera y ensanchan los cauces en 10 veces o más el ancho original de estos. También alteran el fondo de las quebradas con huecos profundos y remoción del sustrato y dejan restos de basura plástica y otros. En esos mismos lugares, los coligalleros utilizan mercurio para amalgamar el oro y extraerlo en los fragmentos de piedra. Los graves efectos en salud de ese riesgo también lo destacaron los diputados de Liberación Nacional, así como el impacto económico que hasta ahora perjudica al país. Estamos hablando de que hay contaminación en desechos, en peces, en agua, en material orgánico y eso se va a transmitir al hombre. Y como lo hemos venido diciendo en diferentes comunicados que he hecho a través de las redes, el mercurio como metal pesado que es, es bastante tóxico para la salud humana, afecta directamente el sistema nervioso y lo que más me preocupa es que afecta el estado fetal, produciendo malformaciones. Tráfico de drogas, el tema económico. Revelamos una información la semana pasada de que se han saqueado 196 millones de dólares de nuestras tierras, de nuestros recursos naturales, que nuestras finanzas públicas no han tenido ni un solo colón de beneficio de esta extracción. En temas de seguridad, estamos teniendo muchísima problemática. El único campamento presente en Crucitas no tiene servicio de electricidad, no tiene ningún servicio básico que facilite a los policías a realizar su labor. Además, la única delegación cercana que se encuentra en Copevega tiene problemas de salud, por lo cual está siendo amenazada a conservarse en los próximos días. Entonces, la población como tal está bastante preocupada en esta situación, ya que son muchísimas las áreas que se verían todavía más afectadas. En esta exposición, los diputados de Liberación Nacional fueron enfáticos en que exigirán respuesta inmediata, una solución inmediata, mediante la coordinación institucional. Al mismo tiempo, está pendiente que comparezcan ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, porque ya se abrió una investigación sobre este tema, tanto el Ministro del Ambiente, también la Directora de Migración y el Ministro de Seguridad. Continúen ustedes con más en el estudio.